Cruel historia de un pobre lobo hambriento y cuentos, don Sapo, a los pichones de la gente. ¿Le gustan los cuentos? Preguntó el piojo. Muchísimas. ¿Usted no aprendió ninguno? Uf, un montón. Don Sapo, cuéntales alguno. Pidió entusiasmada la consuela. Le voy a contar uno que pasa en un bosque. Resulta que había una niñita que se llamaba Capelucita Roja y que iba por medio del bosque a visitar a su abuelita. Iba con una canasta llena de riquísimas empanadas que le había dado a su mamá. ¿Y su mamá la había mandado por el bosque? Preguntó preocupada la paloma. Sí, y como Capelucita era muy obediente... Más que obediente, me parece que es otra cosa. Dijo el quirquicho. Bueno, la cuestión es que iba con la canasta llena de riquísimas empanadas. Uy, se me hace agua la boca. Dijo el yaguaretén. ¿Usted también piensa en esas empanadas? Preguntó el monito. No, no. Se relamió el yaguaretén. Pienso en esa niñita tan tiernita. No interrumpa, que sigue el cuento. Dijo el sapo. Y poniendo voz de asustar, continuó la historia. Cuando Capelucita estaba en el medio del bosque, se le apareció un lobo enorme, hambriento. Es un cuento de miedo. ¡Qué lindo! Dijo el sapo, saltando en la cabeza de liando. A los que tenemos patas largas, nos gustan los cuentos de miedo. Bueno, decía que entonces se le apareció a Capelucita un lobo enorme y hambriento. Pobre. Dijo el zorro. Sí, pobre Capelucita. Dijo la pulga. No, no. Aclaró el zorro. Yo digo pobre lobo, con tanta hambre. Sigan contando, los sapos. Y entonces el lobo le dijo. Querida Capelucita, ¿le gustaría jugar una carrera? ¿Cómo no, Capelucita? Me encantan las carreras. Entonces, entonces yo me voy por este camino y tú te vas por ese otro. ¿Tú te vas? ¿Qué es tú te vas? Preguntó intrigado el peón. Lo sé muy bien. Dijo el sapo. Pero la gente dice así. Cuando se ponen a contar un vuelto, a cada rato dicen tú y vosotros. Se ve que eso les gusta. ¿Y por qué no hablan más claro y se dejan de matarlo? Miren, mijo. Parece que así está escrito en esos libros de donde sacan los cuentos. ¿Y cuando hablan? ¿También dicen esas cosas? No, ahí no. Se ve que le da por ese lado cuando escriben. Ah, bueno. Eso no es tan grave entonces. Dijo el bonito. ¿Y qué pasó después? Y entonces, cada uno se fue por su camino hacia la casa de la abuela. El lobo salió corriendo todo lo que daba y Caperucita, la más tranquila, se puso junto a las flores. Pero, don sapo, dijo el cuatín, esa Caperucita era medio pavota. A mí me hubiera gustado correr esa carrera con el lobo, dijo el piojo. Seguro que le ganan. Bueno, el asunto es que el lobo llegó primero. Entró a la casa y sin decir tú ni vosotros, se comió a la vieja. Pobre, dijo la corzuela. Sí, pobre, dijo el zorro. Qué hambre tendría para comer a su navieja. Y ahí se quedó el lobo, haciendo la digestión. Siguió el sapo, esperando a Caperucita. Y la pavota meta a juntar flores, dijo el tapir. Mejor, dijo el yagüareté. Déjela que se demore. Así el lobo puede hacer la digestión tranquilo. Y después, tiene hambre de nuevo y se la puede comer. Eh, don yagüareté, usted no le perdona a nadie. No ve que es muy pichoncita todavía, dijo la iguana. Pichoncita. No crea, si andar corriendo carreras con el lobo, no debe ser muy pichoncita. ¿Y cómo sigue la historia, don sapo? ¿Le va bien al lobo? Caperucita juntó un ramo grande de flores del campo, de todos colores. Y siguió hacia la casa de su abuela. No, no, don sapo. Aclaró el sopro. A la casa de la abuela no. Ahora en la casa del lobo. Que se la ganó bien ganada. Mire que tener que comerse a la vieja para conseguir una joda y casita. Ni siquiera sé si hizo un buen negocio. Bueno, la cuestión es que cuando Caperucita llegó, el lobo la estaba esperando en la cama, disfrazada de abuelita. ¿Y qué pasó? Y bueno, cuando entró el lobo, ya estaba con hambre otra vez. Y se la tragó de un solo bocado. ¿De un solo bocado? Pobre. Dijo el sopro. Sí, pobre Caperucita. Dijo la paloma. No, no, pobre lobo. El hambre que tendría para comer tan apurado. ¿Y después, don sapo? Nada, ahí caminó la historia. ¿Y estas cuentas les cuentan a los dichos de la gente? ¿No son un poco crueles? Sí, don sapo, dijo el piojo. Yo creo que son un poco crueles. No se puede andar jugando con el hambre de un pobre animal. Bueno, ustedes me pidieron que les cuente. No me culpen si les parece cruel. No lo culpamos, don sapo. A nosotros nos interesa conocer esas cosas. Y otro día le vamos a pedir otro cuento de esos como tú. Cuando quieran, cuando quieran, dijo y se fue a los santos murmurando. Si sabrás de tú y de vosotras. Gracias. 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 Gracias.